Más de la mitad de los guías de turismo, no solo en la región, sino en general en el país, no cuentan con la información necesaria para brindar a los visitantes una experiencia adecuada que les permita no solo disfrutar el recorrido, sino apropiarse de los contenidos más significativos de la cultura que buscan conocer, debido principalmente a que de forma institucional no se propice el desarrollo de un diseño apropiado del producto que ofrecen. El mismo debe garantizar que el prestador de servicios tenga un profundo conocimiento de cada uno de los elementos culturales, desde la historia, la etnografía, la arqueología y el lenguaje, para ofrecer a los turistas un panorama completo que les permita adentrarse a la conmovisión del pueblo, interactuando con elementos que reclamen su atención desde diferentes sentidos a fin de integrar un paquete que pueda ser competitivo en el mercado internacional. Lo anterior fue expuesto ante los estudiantes de la licenciatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca, impartida por José Luis Isidoro Castro, presidente del Consejo Constitutivo de la MISTUR. Esto durante la presentación de su libro, Aproximación a los Fundamentos de la Animación Turística y Sociocultural. Agregó que él mismo es reconocido en el ámbito cultural cubano y para lograr no es necesario planificar y formarse consensudamente. Pero en nuestro país no existe la mentalidad y la mayoría de los guías no tienen la disposición, lo que afecta a la calidad ofrecida en este tipo de servicios. Con imágenes de Sergio Compeano, información de Raúl Hernández, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!